No llegaba muy nervioso mucho, pero un poquillo sí, un poquillo de nada. ¿Sabes lo que es esto? Un guardillo. Esto es un quitanervios, es para quitarte los nervios. Les quitas los nervios, se ríen mucho con él y ya está, nada más, no hace nada más. Juan Miguel es arte por todos los poros, ya no puede tener más arte. Toda esa mata que tiene de pelos, toda llena de arte. Esta hace así, es una cosa curiosísima porque nadie se lo ha enseñado, pero de una forma instintiva, él se agarra aquí el chaleco, hace fuerza y entonces hace que la voz se impulse mucho más potente y más fuerte. Me da más fuerza en la voz, es mi manera así, siempre. Las entrevistas, vamos a ver si nos ha organizado por las temporadas, porque si no se nos queda cruzado, pues vas. Juan Miguel Cortés ha sido un caso muy especial porque él no estaba acostumbrado a cantar con guitarra flamenca, entonces le ha supuesto algo nuevo. Lo más peligroso es cuando entras en el estribillo, ¿vale? El estribillo, yo siempre que oigas esto. Álala. ¿Vale? O sea, pues tígalo. Vale, vamos a coger. Vamos niño, vamos niño. No tengas miedo. Al principio, te costaba lo que es el ritmo y el pobre pues decía, es que me confundo. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Está muy bien. Pues si no me he quitado el horario con el martillo. ¿Que no te lo he quitado? ¿Que quieren más? No, no. ¿Qué clases de canto van a recibir? Ninguna, es todo pura genética. Este arte me sale a mí del corazón. Y aunque le paguen por irse, no se va, la financiación. Hay cuantos talentos hay en este país, Dios mío. No veas que grande. Ahí está todo guapo. ¡Madre mía! Esto es tu lujo, ¿eh? Pues yo en el escenario me lo he pasado perfecto porque es mi suerte desde pequeño y en el plató ya pues estoy muy feliz. ¿Tú con qué coach quieres ir? Con David. David está aquí. Sí. Sí, mira esto. Contra aquí, contra aquí. En su silla. Es mi sueño sentarme en la silla. Y más la veo de David y más, porque a mí me gusta mucho. Desde que yo era pequeño me gusta escucharlo. Y como me gusta mucho, pues ya yo me quiero ir con él. ¡Ojalá que cuando cante y hagan así! ¡Bien! 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 Yo ya me voy a ir para mi casa tranquilo. Voy a ver a David y más ya. Ya si gana dos ya. Tu boca seca, al ritmo, ¿eh? Estos niños son espíritus libres, que cantan siempre libres, cantan sin estar sometidos a nada. Entran y salen como quieren. Puestos así, con esa espontaneidad que tienen. No inventes. Esta la hecha un toquillo mejor, ¿no? Sí, pero estate al tiempo, ¿vale? Te topo más el tema del amanecer es bastante complicado. Son una serie de tempos que hay que seguir. Y de ayer a hoy, en 24 horas. Es verdad que ha habido un progreso. Lo que pasa es que obviamente eso impone a cualquiera. Impone a mí como no lo va a imponer a él con diez añitos. ¡Bienvenidos! Ya no lo voy a hacer al tope. Aparto, ah, voy ahí. Juan Miguel tiene un talento impresionante. Muy bueno, es muy bueno. Mucha mierda, caballero. Se va a dar muy bien, eso es suerte. Nada, aquí hemos hecho mucha mierda. Claro, eso en los teatros es suerte. Se presenta como si tuviese doce o trece. Sí, parece mayor. Pero le notas que tiene esos diez años por las cosas que tiene. ¿Y David Viva no está? ¿Por qué? David Viva no está. ¿No se ha ido para casa? ¿Qué pareces? Tiene que estar ahí. ¿Lo ves ahí? Además, se coge el tono. Me encanta. Ya verás cómo se lo da. Otra vez dentro.